Música Muy buenas a todos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy nos vamos a llevar a un bar temático que se llama bar consultorio Bar consultorio, bar consultorio que vendría a ser como de ir al doctor Como ir al doctor, si Es más, nos dieron un turno, así que vamos a ver cuándo Cuando se reserva por whatsapp Me dijeron que había 15 minutos de tolerancia Si, que te digan llegada puntual Y es raro, porque los doctores te suelen atender tarde Así que hay gente que sorda Bueno, estaba en la cuadra donde estaría La verdad es que siempre andamos por esta zona, siempre Todos los días, todos los días Y nunca lo vimos, así que... Es re raro Es 13 y 58 13 y 58 No hay nada así como que lo identifique como un bar temático No, allá en el gobierno se ve luz, pero no, tampoco Hay gente que traté de no cortar el pub No se me ve, Vero No entendés que... Me estoy agachando para salir, Vero Eh... A ver, perdón, perdón Bueno, acá llegamos, cruzamos la calle en medio del pedo Porque estaba aquel lado Eh... No sobresale Pero te juro, pensé que era un consultorio de kinesiología o algo de eso ¿Puedes irse consultando? Yo jamás lo vi Bueno, vamos a entrar Vamos a cruzar acá por el medio de la calle Porque acá... No estamos Rosario No estamos Rosario, hay tiros chicos Se cruza por cualquier lado Eso bueno, en realidad es la Argentina Llegamos al turno Creo que llegamos súper bien A las 22 horas ¿Qué hora es? No, dime los días Está muy buena el detalle Están todos los chicos con ambos de médicos Así que bueno, vamos a ver la carta Dice mi nombre Me lo voy a llevar para pegar los casos Es muy gracioso porque la carta Tiene estos detalles Que dice Si presentas síntomas de combustión Al leer la carta Llamar al doctor Que cuidar al factor diagnóstico Me gusta el tema de que los temáticos se contengan en la carta Tiene nombres como el doctor Silbus Eh... Hechizo de la siemprimadera Clonacepam Retalipa Terapia de la noche Está bueno Ahora ¿Se corresponderá con el nombre? Con el gusto poner acá ¿El sabor? Nada, nada Sería muy raro Acá hay uno que se llama pirineta Yo me voy a pedir el hechizo de la siemprimadera ¿Vos? Dos cada ocho horas ¿Cuál será? Cada ocho horas tengo que tomarme dos tragos Es Me quería contar que por ahí ¿No? ¿No te guste como que me impresionaron? Ahí es como diciendo Che loco pida Claro Estamos hace un rato... No rompan las bolas Claro, pero porque no somos de acá Somos de mal sur Los médicos son unos caras de verga Los médicos no... Atienden rápido y dicen no tienen nada Eso no, igual los médicos nunca no tienen nada Bueno, me gusta la mintación allá Sí, sí Estoy con una... Ahí dice ¿Tomaste tu medicina de hoy? Acá tenemos la diversión Aquí hay un... Un rebro Lo tuyo Hay como partes de libros O de ahí Me gané yo el mío Que obviamente Lo va a girar bien Para que se me quedan todas las propiedades Y no lo vean a colaps Claro jajaja esta bueno uno de esos medicamentos ricos que bien citron este es el hechizo de la siempre y me voy a ver boluda tiene gusto re rico pero es un perfume ¿perfume? nunca jugues a un libro por su tapa bueno, de la cámara delante no se ve nada bueno, tengo que decidir probar el trago de Nicolás y yo le sentí mucho gusto al lemon pie así que ahora él quería decir algo así que lo voy a pasar con él probé los dos tragos incluso la verdad no me convenció mucho mucho alcohol y como que no lo puedo terminar sin el bústico este tengo que decir que ahora que ya le doy un par de tragos las cubitas el alcohol, el alcohol se siente amarga debía tener crema esa si se ve una hamburguesa es súper grande la verdad que este tipo de hamburguesa por ahí me da un poco de cosas porque es difícil de comerlas justamente es relleno buenísimo está súper rica no creo que es relleno bueno parece que se le cayó para mí se le cayó está buenísimo tío, había un hambre un hambre sí, a mí no me entra más las copitas las voy a tener que dejar porque estoy llenísima ahora vamos a venir dos tragos que vimos uno es como que le ponen la antes que sale un montón de humo y el otro tiene una asquerita pero no sabemos como te llamas así que vamos a pedir así que traeme el de humo y traeme el de la asquerita pero te comiste todo boluda sí tenés una hambre tomaste todo también no, no, yo mirá bueno, chau chau está saliendo el sangre justo estamos acá en la clínica aprovechá tengo mucho miedo sí voy a hacer que me pongan una vacuna vale en el culo no 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 me lo voy a hacer eso es no 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 del humo. Gracias. Y ahí viene el otro. Gracias. Buenardo. Muy rico. Es muy frío. ¿Por qué es tan lento? Una salada de fruta con alcohol. Muy rico. Esto es un trago muy rico, pero es un trago. Sí. Uno o uno de estos que hacen menos. Es fuerte. Claro, este es más para mí nunca. Más dulce. Está bueno que lo tomaste y no se desarmó eso. Porque lo tomé con delicadeza. Yo soy un tipo delicado. Es bastante parecido a la de este. Nada más que se le siente mal al alcohol. Es más fuerte. Es más como un saquínico. ¿Qué es para Minita? Para Minita. O sea, me gustó más este. Claro, ¿por qué? Porque todo. Yo soy Minita. Yo soy Minita y esto para Machito. Gente, atrasé 500 años cuando me acabo de decir, me chupo como algo. Chau. Chau. Bueno, acabamos de salir. Nicolás tiene mucho frío. No, no tengo frío. Usted tenía calor, ahora tiene frío. No, 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 del... Bueno, está buenísimo. La verdad, los tragos, yo lo que tomé, me gustaron todos. La comida es muy rica. No me pareció tan caro porque como cuatro tragos, está súper hamburguesa. Estamos a 5.300. Capaz que seamos, capaz que somos pudientes. Capaz que hay que beber, digo, mirá, 5.300. Sí, se nos va re caro. Sí, el arroz. Yo con eso como dos meses de arroz. Claro. Sí. Los japoneses es el de 100. Las japoneses es 5.300 pesos para ellos. Me cansé de brazo. ¿Eh? Me cansé de brazo. Bueno. Sí, fue recomendado. O sea, muy recomendado. Sí, sí. Si estás por Rosario, o sos de Rosario, reuní y tomate los cabos porque es muy rico los cabos. Perdón por la calidad del video con él. Y también, nada, re buena la experiencia de la temática. Así que bueno, esperemos que les haya gustado todo el video. Suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en otro video para que paregan. Chau, chau. Ya terminamos. Chau. 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 Chau.